Vamos a ver un segundo ejemplo de límites en el infinito. Ya te expliqué lo que significa que la X se haga muy grande, ¿verdad? Y vimos cómo la división entre infinito nos da, en teoría de límites, un resultado, que es cero. Sin embargo, ve lo que pasa aquí cuando sustituimos el infinito. Es decir, la X se hace muy muy grande, ¿qué pasa con esta expresión racional o que trae cocientes? Pues pones el infinito donde quiera que te encuentres una variable. El infinito al cuadrado está demostrado que es infinito, muchachos. Entonces, de alguna manera, aquí tenemos infinitos restándose, ¿verdad? Aquí no sabemos qué está pasando, pero abajo tenemos también un infinito. Entonces, algo me dice que tengo aquí operaciones con infinitos, ¿sí? Las operaciones con infinitos, en una función racional, las vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar como regla lo siguiente y lo vamos a anotar. En una función racional, es decir, que trae cocientes, nos vamos a fijar en el grado del numerador y el grado del denominador. Entonces, si traemos arriba una variable y abajo también, vamos a dividir neutralizado entre la variable de mayor exponente, tanto en el numerador como en el denominador. Voy a hacer una pausa para escribirlo porque quiero que te quede claro, porque así vamos a tratar todos estos límites. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, te acabo de poner la estrategia que vamos a seguir para resolver estos límites. Fíjate bien, hay que ver qué es lo que tenemos enfrente para saber qué hacer. Si aprendemos a hacer eso en cálculo, no debemos tener problema con la resolución de nuestros límites. Fíjate. Un límite de una función racional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos cocientes, numerador y denominador. Que tenga variables tanto arriba como abajo, ¿no? Tanto en el numerador como en el denominador tiene una variable. Y, además, la variable tiende al infinito, entonces hay que seguir la siguiente estrategia. ¿Ok? Pero se tienen que dar todas esas condiciones. Tienes que dividir tanto el numerador como en el denominador entre la variable de mayor exponente, esté donde esté. ¿Sí? Entonces, veamos nuestro límite. Aquí tenemos una variable x elevada a la exponente 1 y elevada a la exponente 2. Aquí tenemos x cuadrada, entonces la variable de mayor exponente es x cuadrada. Entonces, vamos a dividir tanto el numerador como en el denominador entre x cuadrada. ¿Por qué ambos? Pues porque necesitamos no afectar la expresión. Si arriba dividimos entre algo, abajo tenemos que dividir entre eso mismo. Entonces, te quedaría así. Dividir x, perdón, el numerador entre x cuadrada y el denominador entre x cuadrada. ¿Ok? Esa es la estrategia que nos dice. Me vas a decir, ¡ay! Pues lo puedes resolver por leopital. Espérame, si no sabemos derivar, ¿cómo nos vamos a ir a resolver por leopital? Ahorita vámonos por las piedritas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a dividir 4 entre x cuadrada. No me vas a salir con tu tarugada de que te vas a chutar estos dos, porque no se puede. Hay restas involucradas. Pero lo que sí puedes hacer es la estrategia del común denominador. Entonces, 4 entre x cuadrada, x entre x y 4x cuadrada entre x cuadrada. Eso sí lo podemos hacer. Y abajo también, muchachos, nada de chutarse nada. Este entre este y este entre este. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver en qué nos resulta este límite. Límite cuando x tiende a infinito de 4 entre x cuadrada. No hay gran cosa que hacer y te queda 4 entre x cuadrada. Menos x entre x cuadrada. Ya sé que ya se te olvidó. Entonces, déjame decirte cómo se hace esto. Te va a quedar... Cualquier cantidad dividida entre sí misma me da la unidad. Y aquí sí puedo hacer la simplificación porque se trata de un producto. Y entonces, esto me da 1. De tal manera que el resultado de ese cocientito es 1 entre x. Y por último, 4x cuadrada entre x cuadrada me resulta 4. Lo vamos a dividir, muchachos, entre 3x cuadrada entre x cuadrada, que me da 3, menos 4 entre x cuadrada. ¿Ok? Entonces, ahora sí estamos listos para limitar. ¿Qué quiere decir limitar? Extraer límite. Es decir, vamos a sustituir la variable por este infinito que nos están diciendo que es al que se acerca y vamos a ver qué pasa. Infinito al cuadrado es infinito. 4 entre infinito. Te acabo de explicar en el episodio anterior que este cocientito, en teoría de límites, tiende a 0. La división de algo entre infinito tiende a 0. Igual aquí, muchachos, esto tiende a 0 y el único que sobrevive es el menos 4. Abajo, ¿qué pasa? Abajo tenemos 4 entre x cuadrada, también tiende a 0. Y entonces, el resultado de este límite lo vamos a marcar como menos 4 tercios. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Vamos viendo el significado. Quiere decir que cuando la x se hace muy, muy grande, la y se acerca a menos 4 tercios. Que la y se acerque a menos 4 tercios gráficamente significaría que se está formando una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque la x da su jalón para el infinito positivo y la y da su jalón para el menos 4 tercios, formando una asíntota horizontal. No sé qué pasa en medio, pero sí sé que en la lejanía está sucediendo que la y se va a acercar a menos 4 tercios. Menos 4 tercios es un poquito más abajo que menos 1, ¿no? O sea, un tercio más abajo que menos 1. Entonces, aquí en medio no sé qué va a pasar. Pero lo que sí sé es que en la lejanía esto se va a acercar a 4 tercios. Si te fijas, nomás para complementar un poquito nuestra gráfica, esto, el denominador se hace 0 cuando la x toma valores que nos llevan a 0. Fíjate, aquí tendríamos, no sé si lo podamos hacer, muchachos, que x cuadrada es igual a 4 tercios, por lo tanto, x es igual a más menos raíz de 4 tercios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una asíntota en esa raíz, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ese valor es cercano a 1, o sea, la raíz de 2, perdón, 2 entre raíz de 3. Entonces, ahí hay asíntotas verticales. ¿Cómo lo sé? Ah, porque yo ya limité esta expresión cuando x se acerca a la raíz de 4 tercios y me di cuenta que el resultado era infinito, ¿sí? Entonces, haciéndote un bosquejo de gráfica, me doy cuenta que esto se comporta así. Pero aquí quiero llamar tu atención a esta parte. La x está yendo muy, muy, muy a la derecha y la y se está acercando a este valor que es de menos 4 tercios. Del otro lado, muchachos, estaría pasando algo parecido, ¿no? Cuando la x se hace muy, muy negativa, la y se hace menos 4 tercios. ¿En medio qué pasa? Bueno, pues tendría que hacer el análisis con los límites. Yo ya lo hice. Y se ve algo más o menos así. Esa sería la gráfica. Lo que me importa es este, menos 4 tercios. Y se ve algo más o menos así.